Me indica el equipo de producción, ya tenemos el contacto informativo en el Consejo Nacional Electoral, MESBER, adelante. Así es, hasta ahora establecemos el contacto informativo desde la sede del Consejo Nacional Electoral, donde se produce importante información. De inmediato vamos a escuchar palabras de la rectora Tania D'Amelio, presidenta de la Junta Nacional Electoral. La auditoría era un puro macho, como tres mujeres nada más, ¿verdad, Ana? Qué bueno. Bueno, muy buenos días, mil bendiciones para todos. Primero agradeciendo a mi Señor Jesucristo por este día. Gracias a Él estamos aquí y para Él no hay nada imposible. Bueno, queríamos iniciar en principio agradeciendo la presencia, bueno, de mi presidente feminista, Pedro Calzadilla. De mi rector Alexis Conrado, feminista también, mi rector Párica, bueno, ultra feminista, miren con el color que se vino, porque bueno, un poco en consonancia con el acto, creo que fue importante el doctor Corredor. ¿Presente? Sí, 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 sí. Corredor, Alexis Corredor, sí, sí. Por ahí creo que venía también el rector Conrado, sí, sí, me dijo que sí. Nuestra directora del despacho, Elsa Guadrón, bueno, ella es una policía con el tema de las mujeres. ¿Verdad Elsa? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Bueno, bienvenidas a todas las compañeras, a los medios de comunicación Realmente me siento bien complacida porque la convocatoria ha sido positiva De verdad que estoy gratamente agradada y seguramente mis compañeros también Porque esta convocatoria ha sido positiva en el sentido de la presencia de ustedes En un acto como este que es tan significativo no solamente para las mujeres Sino para la familia, para el país y sobre todo en estos momentos En este contexto político que vivimos en estos momentos Las mujeres tienen un papel, un papel protagónico en estos momentos Sobre todo cuando este Consejo Nacional Electoral Nace de un acuerdo político Y que sencillamente nosotros traemos a este lugar Las decisiones que por consenso es importante resaltarlo Ha publicado nosotros, publicado en la página del Consejo Nacional Nuestro instructivo sobre las postulaciones paritarias y alternas de ambos sexos Para las elecciones regionales y nuestro reglamento Fue aprobado en el directorio por consenso Ratificar nuevamente el compromiso como institución Para que se cumpla la paridad de las mujeres, hombres y mujeres Creo que es importante darle lectura al nacimiento real De la decisión del Consejo Nacional Electoral En la cual señalamos y aprobamos las fórmulas para las postulaciones Dice reglamento especial para garantizar los derechos de la participación Paritaria, alterna y política de legisladoras o legisladores De concejalas y concejales en las elecciones regionales y municipales Dice las postulaciones aquí señaladas Deberán tener una composición paritaria y alterna Del 50% para cada sexo En aquellos casos que no sean posibles aplicar la paridad Dicha postulación deberá tener como mínimo el 40% Y como máximo el 60% Por cada sexo Estas fórmulas aplican para las postulaciones De los candidatos principales y suplentes Sean postulaciones bajo la modalidad Lista y nominal Y asimismo la composición paritaria y alterna Entre sexos no serán alteradas En los laxos de modificación o sustitución De las postulaciones ya admitidas Bueno Yo me permito este Un momento Para sentirme un poquito más Más acorde al encuentro De pararme Y señalar Una vez que dimos esta lectura Creo que es importante Uno ratificar el compromiso De los rectores En esta propuesta Ah caramba Como que mejor no me paro Lo que pasa es que entre el oriental El italiano El guaireño Alzó la voz Y entonces ya yo me di cuenta Que con el micrófono Este Me dicen Taña no griten Entonces debajo Que no grito Me voy emocionando Y voy subiendo la voz Así es en Oriente En Cumaná Por allá En La Guaira También ¿Verdad? Entonces bueno Bueno Este Entonces Fíjense ustedes La importancia Que tiene De la preservación De la participación Política De las mujeres En este proceso ¿Verdad que Que Nosotros Tranquilo profe El profe le mete a todo El presidente Disculpe Eso no El presidente Un amor De verdad que sí ¿Aló? Ok Cuando Cuando estamos Entonces señalando La participación Protagónica Activa de la mujer En este 50-50 Creo que es importante Resaltar Que se Ha venido Durante el tiempo En esta lucha Y ha sido una Conquista De las mujeres Venezolanas Y si ha existido Un punto de encuentro De todas las organizaciones Políticas Independientemente Sus posiciones Políticas Ha sido esto Definitivamente Que ha sido así Ha sido el punto De encuentro Que las mujeres Han solicitado A este Consejo Nacional Electoral El respeto A la paridad Esta ha sido Una lucha Tomada En cuenta Por nuestra La que Es A veces yo digo Es Pero Tibisay Lucena Quiero hacerle un reconocimiento En este lugar Donde ha sido Una de las primeras Luchadoras Para que se mantuviera Esta representación De la mujer Por supuesto Acompañada Por Sandra Ulita Socorro Hernández Gladys En este último periodo Indira Y bueno Y yo creo Que eso Hay que reconocerlo Y en este momento Los hombres Que están Dirigiendo Y el hombre Que está dirigiendo Este Consejo Nacional Electoral Casado totalmente Que se garantice Y se respete La participación De las mujeres En este proceso Electoral Venidero Es importante Que nosotros Podamos ratificar Que durante Estos últimos procesos En los cuerpos Colegiados Se han aprobado Las resoluciones Ciertamente ¿Por qué Coloco Eso aquí? Si ciertamente Hemos tenido La voluntad De aprobar Un reglamento Para garantizar La paridad De género También quiero decir En este lugar Que Las organizaciones Con fines políticos Juegan un papel Fundamental En todo esto Porque El Consejo Nacional Electoral Puede Hacer el esfuerzo La aprobación De un reglamento Pero quienes Postulan Son las organizaciones Con fines políticos Quienes deben Sentir Esa participación Son las organizaciones Con fines políticos Y por eso Hemos decidido Invitar hoy A esas mujeres Aguerridas Lideresas En cada una De sus organizaciones Porque exhortamos A las organizaciones Con fines políticos Para que puedan Cumplir este reglamento No basta No basta La letra No basta El artículo No basta Subir un reglamento En la página Del Consejo Nacional Electoral Para que sea De conocimiento No Necesitamos Que se cumpla Así Como la constitución De la República Bolivariana De Venezuela Establece La igualdad Bueno También debe Haber un Reconocimiento De la mujer En el sector Político Entonces Es importante La exhortación Que se puede Hacer en estos Momentos En un proceso Como este En un proceso Tan importante Y tan Trascendental Para las mujeres Me voy a bajar Un poquito Aquí el tapabocas Porque me voy Emocionando Y entonces Me falta el aire Entonces Voy emocionándome ¿Será que me quito esto? Lo bueno De la pandemia Es que me ha durado La pintura El alma Como no me he hecho ya Como tengo La boca tan pequeña Gracias a Dios Entonces Me ha durado un mes Ahora no Tengo la pintura Que me dura Ajá Entonces Gladys Te estás riendo De mí Ajá Entonces Fíjense ustedes Qué importante Me escucho hasta Diferente ahora Vale Ajá Que la importancia Entonces Que juega En estos momentos La mujer En cada una De las organizaciones Con fines políticos Para que el momento De postulación Que comienza El 9 de agosto Sea considerado Sea considerado La mujer En dicha postulación Yo quiero decirle Lo siguiente Nosotros Para nosotros Este proceso Se convierte En un proceso Obligatorio De la mujer Obligatorio Porque no Porque no lo podemos Dejar También A las organizaciones Políticas Solamente En la exhortación Sino Que en el momento De la inscripción Que lo vamos a explicar El 2 de agosto Vamos a hacer Estamos convocando A las organizaciones Con fines políticos Para mostrar El proceso De postulación Pero Decir en este Encuentro Que no se podrá Hacer Postulaciones Que no Cumplan Con la paridad De género Y eso es importante En estos momentos Decirlo Porque se va a Convertir Obligatorio Ese cumplimiento Establecido Ciertamente En el reglamento Y que ustedes Van a avanzar Con sus organizaciones Para que Se vaya cumpliendo Ustedes saben Que pasaba antes Y yo no sé Si ustedes Se dieron cuenta Que en este Párrafo De ese Artículo 13 De ese Artículo 3 Dijimos Asimismo La comparación De la Comunitaria Alterna Entre Estela En los Lazos De modificación O sustitución De las postulaciones Porque ¿Qué sucedía? Ejemplo Sucedió En un proceso De la Asamblea Nacional Sí Postulaban Las mujeres Postulaban Las mujeres Y en los Momentos Que venían Las modificaciones Las mujeres Desaparecían ¡Wow! Nos quedamos Impresionados Cumplían Y se Anunciaban Se inscribieron Tantas mujeres Pero resulta Que en las Modificaciones Desaparecían Las mujeres Por ello Nosotros Aprobamos Por unanimidad Colocar Ese párrafo En este artículo En las Modificaciones Si hay una Modificación De mujer Tendrá que ser Modificada Por una mujer Así debe ser Así debe ser Así debe ser Fíjense También Debemos Recordar Incluso No solamente En las Modificaciones Eso es Un escenario El otro Escenario Es la Escusa No tenemos Mujeres ¿Qué es eso? No podemos Permitir Más Nunca Que ninguna Organización Política Diga Que no tiene Mujeres Para postular A los cargos De elección Popular No puede Eso no debe estar En el verbo De las mujeres Y discúlpenme Que lo plantea En este escenario Porque hemos tenido Algunos encuentros En una oportunidad Y una mujer Una vez me dijo Rectora Y si no tenemos Mujeres En ese municipio ¿Qué hacemos? ¡Wow! No puede ser No puede ser Hay mujeres En el país Con calidad Con humanismo Preparadas Para estar En los consejos Legislativos En la Cámara Municipal Como gobernadora Como legisladora A pesar de que Este reglamento Lo que regula Es la paridad De los cuerpos Colegiados Legisladores Legisladoras Concejalas Y concejales Perfecto Entonces Esto forma parte En principio De una reflexión Que debemos hacer Nosotras Como mujeres Con la responsabilidad Que tienen En este momento No solamente En este ámbito No solamente En este ámbito Ayer alguien Me comentaba Mira Tania Y cuando Y cuando se va a legislar Para que En los sindicatos También exista la paridad En las confederaciones En las federaciones En los gremios Y yo le dije La asamblea nacional Deberá legislar Sobre eso En algún momento Perfecto Entonces La lucha Se trasciende A otras instancias También Para que se cumpla Con esa Paridad Del 50 50 Que es una lucha Histórica Y permanente Y que a medida Que va pasando el tiempo Se van cumpliendo En algunos espacios Nosotros Hace un tiempo Hicimos Un proceso De caracterización De los consejos Comunales Y la gran mayoría De esas comisiones Electorales El 85% De las comisiones Electorales Estaban dirigidas Por mujeres Allí es cuando Tú reflexionas Y tú dices No hay mujeres ¿Cómo que no hay mujeres? Entonces las mujeres Se han ido empoderando En esos lugares De decisiones También Porque en esas comunidades También se toman Decisiones Bueno Igualmente En las cámaras Municipales En los consejos Legislativos También habrá Que jugar un papel Importante Y protagónico Las mujeres Perfecto Entonces Nosotros Recogiendo Un poco El histórico Y el comportamiento En cada uno De los procesos Creo que es importante Uno Que nos mantengamos Con nuestras organizaciones Con fines políticos Apuntalando A que Se preserve Y Se Consolide La norma Y el reglamento Debe haber un compromiso Debe haber un compromiso Por parte de ustedes El día de hoy Que esto Se cumpla Eso debe ser Un compromiso El día de hoy Ustedes aquí Que se cumpla Este reglamento Lo otro Nosotros vamos Más allá de lo electoral Ciertamente Y cuando vamos Más allá de lo electoral Es el compromiso Que también tenemos Nosotras como mujeres Tenemos un compromiso Con nuestro país Tenemos un compromiso También A la consolidación Del encuentro Y de la paz Y por eso Estamos aquí Porque esa consolidación Debe ser Uno De la primera Actividad Pudiéramos decir De compromiso De las organizaciones Con fines políticos De participar Todos Este 21 Para nosotros Fortalecer La democracia De nuestro país Para que se consolide El encuentro Para que se consolide El perdón Para que se consolide De una vez Por todas La paz En nuestro país Y por eso Hoy también Estamos Nosotras aquí Jugamos un papel Fundamental Porque no podemos Permitir Por ningún motivo Que la herencia De nuestros hijos Que es Este país Sea diferente A lo que nosotros Hemos soñado Y por eso Es que estamos También en este lugar Porque la participación Política Va más allá De la paridad Va en el compromiso Que tenemos Como las mujeres Desde ustedes Como organización Con fines políticos Y nosotras Desde la institución Garantizar La vida De nuestros hijos Garantizar La vida De nuestros nietos Porque podemos Tener Nosotros Una casa Que es Venezuela Pero necesitamos Hogar Y el hogar Lo vamos a construir Nosotros Con vocación A la democracia Con el fortalecimiento A esta democracia Que nos hace falta En los centros De votación Quienes se consiguen Los mismos vecinos Hoy nos peleamos Y mañana Nos tenemos que hablar Esa es una tarea De nosotras Nosotras Las mujeres Tenemos el compromiso De garantizar La paz En este país El reencuentro Tenemos ese compromiso Y hoy Termino yo Con esta intervención Porque ustedes son La protagonista De este encuentro Llamando A que Permitamos Que mi señor Jesucristo Toque corazones Y ablande corazones Queremos paz Queremos tranquilidad Queremos vivir En un mundo Hermoso En un mundo De reencuentro Y nosotras Vamos A hacer Y liderizar Ese encuentro Que necesitamos Así que el 21 Todas Y todos A participar En el nombre Poderoso Jesús Gracias En este momento Se abre el derecho De palabra Y la participación Le agradecemos Su nombre Y la organización A la que representan Levantan la mano Y nosotros le acercaremos El micrófono Por favor Gracias Si ven ustedes A través de las pantallas De venezolana De televisión Este acto Con motivo La paridad Y alternabilidad Para las elecciones Del 21 De noviembre Bueno mi nombre Mi nombre es Vanesa Robertazo Yo soy representante Del partido Cambiemos Bueno en primer lugar Celebro muchísimo Este espacio Celebro mucho Ver a tantas mujeres Comprometidas Con la paridad Y la alternabilidad Celebro las iniciativas Que está realizando El Consejo Nacional Electoral En favor De la participación De las mujeres Y yo quisiera decir Algo aquí Es que nosotros Estamos ahorita En un proceso De transformación Algo que decía La rectora Es muy importante Que es que en este momento Nosotras En este proceso De transformación De crecimiento De empoderamiento Nos enfrentamos A lo que se llama El pacto patriarcal Y que existe En los partidos De gobierno Y de oposición Igualito Porque históricamente Han sido los hombres Quienes han estado En espacios de poder Y nos corresponde A nosotras Y evidentemente Al Estado En la medida De sus capacidades Y sus competencias Abrir los espacios De democracia Para la participación De las mujeres Hacer dos precisiones Este Importante Rector Algo que Que sucedió En el proceso pasado Y que sé Que se está intentando Corregir Pero sin embargo Creo que eso No puede pasar De acuerdo En el proceso pasado El sistema De postulaciones Te ofrecía Una barrera Entonces yo tenía Que postular A juro Este Principal Un hombre Suplente Una mujer Después una mujer Principal Un hombre Suplente Y así seguíamos Cremallera Paridad Alternabilidad Todo lo que ya Conocemos Hasta el último día Pasó el lapso De modificaciones Y sustituciones Y seguía el sistema Poniéndonos la barrera El último día De postulaciones El sistema Desapareció La barrera Ya no nos daba El lapicito Este naranja Que decía No usted puede Desapareció Bueno y hay compañeras Que estaban conmigo En ese proceso Y lo saben Que pasó Y no pasó Solamente en la alianza De la oposición Pasó en todas Las alianzas electorales Que había Y usted lo acaba De decir Todas las mujeres Para afuera Entonces todos los hombres Para las listas Todos los hombres Para principales Todos los hombres Y las mujeres Para la casa Entonces yo me quiero Llevar al compromiso De que si vamos A mantener La paridad Y la alternabilidad Se tiene que mantener Hasta el final Porque también recordemos Que estos son procesos Complejos De alianzas De negociaciones En los que se llegan A acuerdos En función De los puestos Que corresponden En segundo lugar Rectora Y bueno Presidente Me 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 Toma el atrevimiento De hacerles una sugerencia Nosotras Cambiemos Movimiento Ciudadano Es un partido Feminista Y somos súper Incisivas Con estos temas Y nosotros Vemos un pequeño Retroceso En este instructivo En relación A lo que se planteaba Para el proceso pasado Que es el tema De que ahorita La paridad Y alternabilidad Se va a ver Desde el punto de vista Circuito y tal El año pasado Lo veíamos Desde el punto De vista Regional Yo sé que ahorita Es una elección Distinta Sin embargo Yo creo que Debería haber La posibilidad De que la paridad Y alternabilidad Se pueda ver En el municipio Y en el consejo Legislativo Como un conglomerado Tal como se hacía En el proceso pasado Pero bueno En los distintos esquemas ¿Por qué? Porque con la modificación De circuitos La mayoría De los circuitos Son inuminales Y si tú me vas a decir Que entonces La paridad Es solamente Dentro del circuito ¿Qué me va a pasar? Todos los principales Van a ser hombres Y no realmente No estamos dando espacio De participación A las mujeres Eso era todo Lo que quería añadir Muchas gracias Por este espacio Por esta exposición Y por escucharnos Y por escucharnos Bien Vean ustedes El acto Que se desarrolla En el Consejo Nacional Electoral Sigue el derecho De palabra Está funcionando Celebro también Este maravilloso encuentro Con tantas féminas Presentes También tengo Para complementar Algo que dijo Vanessa Yo soy Silvia Melina Vázquez Perdón De la organización Política COPEI En relación A las postulaciones Nos sucedió Nos sucedió esto Ahora quisiera saber Cómo vamos a hacer Cómo se va a definir Con precisión Si de repente Son seis puestos Tres principales Y tres suplentes El orden va a ser Mujer, hombre Mujer, hombre Mujer Hasta llegar al sexto Pueden ser Tres principales hombres Y las tres mujeres Las pasan a suplentes ¿Cómo va a ser Ese orden en sí Para tener eso Nosotros totalmente claro Y no suceda Precisamente Lo que comenta Vanessa Que después A la hora de la postulación Como tal Pues resulta Que nos bajan Entonces A las tres mujeres De suplentes Y quedan los tres Caballeros de principales Esa era toda Mi consulta Muchas gracias Buenos días Mi nombre es Ana Paula Divis Unión y Progreso Bueno Primero Felicitar a la rectora Que es una feminista De siempre Defensora de los derechos De la mujer Y yo creo que Hay que decir las cosas Con toda claridad La lucha es Que la mujer 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 La lucha Necesariamente También está En las organizaciones Políticas Yo creo que Nosotras Bueno Que estamos De alguna manera Incursionando En este tema Sobre todo En este momento Donde todos buscamos La paz La concordia Creo que el papel De la mujer Va a ser muy importante Pero también Tenemos nosotras Que pedir Nuestros derechos Creo que hay que Reafirmar eso Tener mucha claridad Porque ¿Qué hace? Lamentablemente Aquí hay hombres Que hacen Por reglas generales El patriarcado Bueno Como nos piden mujeres Las ponemos de suplentes En nosotros En diciembre Yo fui candidata A la asamblea nacional Y éramos dos mujeres Fue un hito Interesantísimo Éramos dos Mujeres Para el circuito Fue difícil Porque La mayoría De los hombres No lo quería aceptar Pero fuimos Dos mujeres Y fue interesante Porque la gente Le llamaba la atención Que si era verdad Que éramos dos mujeres Pero desde el punto De vista cultural Hay una realidad Hay una Una sociedad Donde la mujer Es más líder Uno ve las encuestas Uno va a las comunidades Y la mujer Es la líder El 80% El 70% De las mujeres Son las líderes En este país Por eso La norma Es muy importante Que no tenga Ningún recueco Jurídico Donde pueda La organización La organización Política Decir Bueno La pongo De suplente Y no lo digo Como algo Pellorativo Pero sino Real Y depende De nosotras También Que estamos aquí Llevar Como vocería A nuestras Organizaciones Yo que soy Asesora De esa organización Y representante Señores Póngame Dos Principales ¿Por qué no me pones Dos mujeres principales Y dos suplentes Hombres? ¿Por qué no me pones Cinco mujeres principales Y cinco? Es decir Estamos en un momento histórico Bien importante Para el país Relativo al tema De la resolución De los conflictos Como decía la rectora Pero además de eso De que la mujer Sea la protagonista Que siempre lo ha sido En la sombra Por eso yo creo Que es muy importante El reglamento Y que de esta reunión Nos vayamos con mucha claridad Cómo va a ser Porque son organismos Colegiados Para que no vaya a haber Ningún Ni siquiera en la sustitución Puedan Y nosotros Exigirle a nuestro compañero Miren Tiene que ser una mujer Y ni siquiera en la sustitución La puede eliminar Yo creo que por eso Las normas Tienen que ser muy claras La pregunta que hacía la compañera De cómo va a ser Esa parida Y que en ninguna etapa Se pueda modificar Y celebro Como siempre La amplitud Del Consejo Nacional Electoral Y también Hago un llamado Siempre A la concordia A la paz Y que Nosotras tengamos La valentía De pedir nuestros derechos Yo creo que eso Es lo más importante Aunque los políticos A veces no lo entienden Pero bueno Poco a poco Lo vamos a lograr Buenos días Tengan todas En primer lugar Quiero agradecer Esta invitación Este He sido designada Por el Partido Socialista Unido de Venezuela Por la Dirección Nacional Para asistir acá Tomando en cuenta Que en nuestra organización En la estructura orgánica Existe un organismo sectorial Que se denomina Vicepresidencia de Mujeres Y yo llevo la responsabilidad En el país De la Vicepresidencia de Mujeres Del Partido Socialista Unido de Venezuela Es una de las conquistas Que ya las mujeres Del Partido Socialista Unido de Venezuela Tenemos Desde el año 2014 Que se dio Ese cambio En la estructura Sectorial del partido Y se creó La Vicepresidencia De Mujeres Liderada En primer término Por María León Y luego me correspondió A mí recibirle El testigo A María León Eso por una parte La otra reflexión Que quiero dejar Bueno, agradecerle A la CNE Esta invitación Y reconocer El esfuerzo Que desde esta institución Históricamente Se ha hecho Son muchos Los procesos Que hemos vivido Donde nos ha tocado Venir aquí Convocadas Históricamente Y ciertamente Yo reproduzco La afirmación Que hace La rectora Tania D'Amelio En lo que significa La preocupación Y la militancia De Tibisay Lucena En este tema Tenemos que Siempre Reconocer En Tibisay Ese esfuerzo Era de verdad Una batalla Muy dura Que se libraba Voy a ser como Tania Me voy a retirar El tapabuco Un momentico Porque Ya me falta aire Y tú sabes Que los años Pegan Pedro Entonces Que se haya sido Pertinas En este esfuerzo Es de verdad Motivo De Nosotras De alegrarnos Mucho Porque tenemos Un gran aliado En el Consejo Nacional Electoral Para construir Todo lo que significa La cultura De paridad Es una cultura Y no es fácil Construirla Por supuesto Es un proceso Solamente Al Consejo Nacional Electoral El Consejo Nacional Electoral Tiene límites Para eso Somos Nosotras Desde nuestras Organizaciones En nuestras Organizaciones Seguramente En todas Existe Una secretaría Una vicepresidencia Alguna estructura Que llaman Femenina En el PSU La llamamos Mujeres De mujeres Vicepresidencia De mujeres Si eso Existe Es porque Nosotras Tenemos tareas Que cumplir Desde ahí Para ir avanzando En la construcción De la cultura De la paridad Ciertamente Hay que La preocupación De Tania También me llama La atención Porque además Nos encontramos En el territorio Con Nuestras organizaciones Y nuestros militantes Que dicen Exactamente Lo que dijo Tania Aquí No hay mujeres Bueno Nosotras nos toca En primer lugar Promover el liderazgo De las mujeres Como organizaciones Políticas Y responsables Del área De las mujeres En nuestras organizaciones Esa es nuestra Tarea principal Promover Liderazgo De las mujeres Y también Nos toca Formar Liderazgo En las mujeres Hacerlas De verdad O entre todas Hacer que ese liderazgo Despunte Que ese liderazgo Se destaque Que ese liderazgo Tenga tareas Que ese liderazgo Se visibilice Esa es también Una tarea Que no nos la va a hacer El Consejo Nacional Electoral Nos corresponde A nosotras Desde los espacios De nuestras organizaciones Políticas Donde tenemos La tarea Las que estamos aquí Seguramente Alguna lleve Esa tarea O a lo mejor Fueron asignadas Para venir hoy A esta reunión Pero la tarea Más grande Es llevar la tarea En el partido Y creo que es Una reivindicación Que hay que hacer Desde nuestro trabajo Bueno, yo Voy a permitirme Compartir con ustedes Que tenemos tiempo En esto En el Partido Socialista Unido de Venezuela Estimulando Desde el partido Porque en verdad No existe Ley de paridad Entonces Son Son temas Pendientes Que también Se marcan Hay veces Por la coyuntura Pero Ojalá pudiéramos Entre todas las mujeres Que hacemos vida En la organización En la Asamblea Nacional Plantearnos Algún instrumento Alguna iniciativa Legislativa Para Regular El tema De la paridad Para que esto Supere A las Resoluciones Los instructivos Los Las Circulares Ha tenido Diferentes Manifestaciones Como el CNE Ha trabajado Este tema Históricamente Para que eso Trascienda Y entonces Sea una ley La que Obligue A los partidos Políticos A las organizaciones A postular mujeres Conforme se establezca En esta ley Esa ley No existe En muchos países Existen en algunos países Tenemos que hacer Los estudios En la legislación Comparada Veamos que está Ocurriendo en el mundo En relación con la paridad Porque también La paridad Es una camisa de fuerza Porque pudiera superar El liderazgo De las mujeres Al de los hombres Y entonces Si me dice Que tiene que ser 50 No pueden ser más Es 50 y 50 No pueden ser más Lo que hace el CNE Es decir Bueno Entre el 60 y el 40 Como límite máximo Como límite mínimo Bueno Y seguramente En alguna legislación A futuro Algo de eso Será Las cosas Que se dispongan Pero Lo que nos planteamos Es una sociedad De iguales Pero también Hablamos de paridad Y alternabilidad Con cualidad O sea No es solamente Por poner A alguna compañera ¿No? Cuidado con eso Pero Nosotras tenemos Responsabilidad Porque las compañeras Aumenten su liderazgo Y que el liderazgo De las mujeres Se visibilice Se desarrolle Avance Cada día Al punto Que bueno Que si la ley Es 50 y 50 Está bien Se nos quedan Unas en la cola Pero en otra ocasión Este Vendrán Vendrán ellas Vendrán otras En la medida En que se rote El liderazgo Entonces Quería decirles Y destacar Que desde el PSU Se hacen Enormes esfuerzos Ahorita estamos En unas internas Para alcaldías Y gobernaciones Y el reglamento Parcial Que regula El proceso De postulaciones Orientó Que se postulara A un hombre Y a una mujer Y que luego Se apoyara A dos hombres Y a dos mujeres En el proceso De apoyo De las postulaciones Eso permitió Generar un banco De mujeres Que en igualdad De condiciones Y de oportunidades Iban a estar postuladas Y bueno Por supuesto Luego vino Todo un proceso De decantamiento Gente que no Pasó los porcentajes Bueno En fin Temas Que Pudo haber reducido Incluso la presencia De mujeres Pero no solo Afectó a mujeres También afectó a hombres Dependiendo De las decisiones Que tomara la dirección De acuerdo Con el estatuto Que nos rige Y además de esto En el En las Ahora vienen Las primarias Abiertas Y bueno Aquí viene el tema Aquí está la conciencia De cada quien Allí Estamos postuladas Pero puede ser Que no seamos Electas Que no seamos Seleccionadas Y entonces Pueden haber Pueden seleccionar Los electores Y electoras Más hombres Que mujeres Allí no nos corresponde Allí no podemos Dar ninguna batalla Porque No hay forma Sino de Escoger Uno O una Para la Alcaldía Y uno O una Para la Gobernación No puede haber Paridad Paridad Hubo en cuanto Al aporte De nombres El banco De nombres Que pudieron Haber surgido También esa Reflexión Quería hacerlo Solo para Compartirlas Con las compañeras Que están aquí De otras organizaciones Políticas Para que veamos Cómo vamos Construyendo La partida De paridad La cultura De paridad Y que es una Tarea Que nosotras No debemos Asumir Como de nosotras Solas Tiene que ser Una cultura Que impregne A hombres Y mujeres De nuestra Organización Hay veces Las mujeres Tenemos entre Nosotras mismas Nuestras propias Enemigas Hay veces Y son las que Se oponen A que tal o cual O sea No es una Paridad Per se Pero tiene que ser Una cultura Que impregne A mujeres Y a hombres A toda la Militancia Nosotros En nuestros Estatutos Tenemos compromiso Con la construcción Del socialismo Feminista Está establecido En el estatuto Del partido Socialista Unido De Venezuela La compañera Que habló Del tema Del patriarcado ¿Verdad? Tiene toda la razón Es una Cultura Que es milenaria Cinco mil años De patriarcado No se derrumban De la noche A la mañana Y por eso El desafío Es muy grande Entonces Decirles que La gran tarea La tenemos Nosotras Pero tenemos Que enamorar También Desmontar La cultura Patriarcal En la conciencia De nuestros Compañeros Hombres Para que sea Una línea Del partido O de la organización Política Donde militamos Que sea una línea El tema De la paridad Y eso Le hace la tarea Más fácil Al consejo Nacional Electoral Porque el consejo Nacional Electoral Pone camisas De fuerza Fíjense Comparto con ustedes Nosotras tenemos En el partido Socialista Unido de Venezuela Un instrumento Electoral Que es la RAS Y en la RAS Red de acción Y articulación Sociopolítica Y en la RAS Identificamos Doscientas Cuarenta y ocho Mil calles Y las jefas De calles El noventa Por ciento Son mujeres Entonces ¿Cómo que es que No hay mujeres? ¿Cómo no sabemos Nosotras promover Ese liderazgo Para ir a otras Responsabilidades Más allá de la calle? También hay que hacerlas Trascender Y en las comunidades Que son cuarenta y ocho Mil comunidades En el país También El ochenta por ciento Son mujeres Entonces es una gran tarea La que tendría yo Como responsable De la vicepresidencia De mujeres Del PSU Pero al mismo tiempo Es una gran tarea Que tiene la dirección Nacional del partido Que es precisamente Avanzar En que ese liderazgo Se promueva Se reconozca Se identifique Se visibilice Y tengamos la decisión De asignar tareas Y responsabilidades En este caso Para el tema De la participación Política Que son las elecciones Que se nos acercan Que entiendo que el interruptivo Se refiere a la paridad En el tema nominal Nada más Por lo que escuché Yo no he leído El interruptivo Lo voy a leer Al salir de acá Y Se complejiza ¿En listas también? Ah, ok Por lo que escuché Por allá Ok, bien Entonces queda como pregunta También más bien Para mí Una pregunta para ustedes De que se explique Hasta dónde Se supone que En gobernaciones Y alcaldías Un poco más complejo Ya eso es imposible Por ejemplo Si el Partido Socialista Unido de Venezuela Está escogiendo Sus candidatos Y candidatas En unas primarias abiertas Entonces bueno Esos eran los candidatos No le pueden decir Ahora Que tiene que ser La mitad hombre Y la mitad mujeres De gobernaciones Y de alcaldías De manera que Los escenarios Que se abren Son los legislativos A nivel de consejo municipal Y a nivel de consejo legislativo Y qué bueno Que puede abrirse Para toda la estructura Tanto circuital Como de lista Para poder ver Avanzar eso Y yo cierro entonces Y que con felicitar Y pedir La energía Bien contundente Del Consejo Nacional Electoral En algo que también Señaló Tania Porque hay veces La formalidad Se cumple al principio Todo va bien Todo va bien Alternabilidad Donde se empiece Ellos tienen también reglas Donde se empieza Con una mujer Y el otro circuito Empieza con un hombre No sé cómo será Pero hay que buscar Que no pase Lo que dibujaron Por allí En alguna de las exposiciones Siempre también Se ha tenido cuidado Con eso Para buscar La alternabilidad Y que la suerte De las mujeres No sea la de las suplencias ¿Verdad? También tanto de principales Como de suplencias Pero También Podría verse La gente llega a mansita El patriarcado Llega a mansito Y cumple con todo eso Pero luego vienen Las sustituciones Cuando algo pasa Y después al final Se sucumbe Entonces No debe sucumbirse Y debe mantenerse Una posición Enérgica En que Las sustituciones Tienen que ser Bajo el mismo criterio Que entiendo Que es la La convicción Que tiene el Consejo Nacional Electoral Como bien lo ha explicado Tania Pero Como hay veces Pasan cosas 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 veredas Como decía Sancho Panza A Don Quijote O Don Quijote A Sancho Panza Entonces Qué bueno Que ustedes puedan Mantener esa posición Enérgica Frente a ese instructivo Que ustedes van a implementar Que debe ser De obligatorio Cumplimiento Por parte De las organizaciones Políticas Y nosotras No ponernos De parte De eso Porque hay veces Nos ponemos de parte Y hay veces Si estoy yo No importa que no esté la otra Y pasan esas cosas En nuestros espacios Y entonces Qué bueno Que Hay ese Espíritu aquí De poder avanzar En la paridad Y que cada quien Se ponga sus pertrechos No para enfrentarse Con los compañeros Hombres de las organizaciones Sino para impregnarlos De la espiritualidad Feminista De la necesidad De la vigencia De los derechos De las mujeres Del respeto De los derechos De las mujeres Y que ellos Como nosotras Emprendamos la misma batalla Juntos Y juntas Y lo concluyamos Juntos Y juntas Se trata De una formación Así como hay hombres Que tienen conciencia patriarcal También hay mujeres Con conciencia patriarcal Entonces la batalla Es de conjunto Y es entre todos Y entre todas No es una confrontación Entre hombres Y mujeres Es la batalla Por la igualdad De los derechos De hombres Y de mujeres No es una sociedad Gobernada Solo por mujeres No se trata De eso Hay corrientes Dentro del feminismo Que tributan A eso Y se tributa A anular Al hombre No se trata De eso Creo que es una cultura De la paridad Es una cultura De desmontar Esa Esa cultura Tan legendaria Como es el patriarcado Y es una tarea Compleja Difícil Porque es una batalla Cultural Gracias Muy buenos días Rector Saludo cordialmente Al rector del CNE Pedro Calzadilla A la rectora Tania D'Amelio Estamos presentes Me corresponde Mi nombre es Fahirus Araili Soy la secretaria Femenina Nacional Del partido Acción Democrática Del glorioso Partido Acción Democrática Que dio El voto A la mujer Porque Las cosas buenas Hay que reconocerlas Como hoy Reconocemos El hecho De este Fabuloso Encuentro De verdad Me permito Saludarle Y decirle Que esto es grandioso Y espero Ciertamente Yo que vengo De Nueva Esparta Que me hagan venir Nuevamente A estas reuniones En donde Nos podemos conocer Y ver las caras Porque hemos hecho Un gran esfuerzo Dentro del bloque Por ejemplo En este caso De la Alianza Democrática Femenina De reunirnos De participar Y de hacer encuentros En donde las ideas Puedan ser explanadas Y ser escuchadas Somos nosotras Desde cada una De nuestras trincheras Las voceras Y las representantes De muchas mujeres Que vienen atrás De nosotras De muchas mujeres Que confían En lo que estamos haciendo En mi caso particular Diputada De la Asamblea Nacional Gracias A que Como usted lo ha dicho Exhorta A los partidos Políticos Que son los obligantes Que son los encargados Realmente De permitirnos Estar donde Debemos estar Porque dentro De la lucha De poderes Y dentro De la El reconocimiento De los derechos Humanos No es Que vamos a darle Prioridad O vamos a darle Un espacio Porque es obligatorio A la mujer Es que las mujeres Merecemos Estar donde estamos Es que las mujeres Tenemos la capacidad Y somos meritorias De esos espacios Entonces Más Que Y obviamente Debe existir Porque debe estar Reglamentado Para que allí Quede especificado Cuáles son Los procedimientos A cumplir Por parte De los partidos O del órgano Rector Que son ustedes Del CNE El hecho De que las mujeres Cómo vamos A efectuar Las postulaciones De las mujeres Yo también quisiera Decirle Que en el caso Que las mujeres Tengan la capacidad Y el mérito De ser primeras Segundas Suplentes Principales También debería De existir Ese reconocimiento Y estar Dentro del reglamento Dentro de las leyes De que eso Sea posible Obviamente Pienso Que incluso En algunas leyes Se discrimina Al hombre En algunos casos ¿Por qué lo digo? Porque si el hombre Entonces también Tiene la capacidad Pues que se le dé el paso Nosotros no debemos De seguir Culpando O diciendo Que esto ha sido así Porque es que la cultura Porque no Bien lo decía la compañera Del Partido Socialista Unida de Venezuela Es que esto viene De atrás Es que nosotras Somos las que tenemos La obligación De mostrar Que tenemos reconocimiento Porque Cómo es posible Que somos las mujeres Que organizamos Las mujeres Las que llenamos Planillas uno por diez Las que movilizamos Las que estamos En nuestras comunidades Las que hacemos Las actividades Y el hombre llega Y está todo listo Muchas veces Nos sucede eso En este caso Nosotras estamos reunidas En este fabuloso lugar En este encuentro Pero vuelvo y repito Hay muchas mujeres Allá afuera Que en este momento Están trabajando Que en este momento Están cargando Con sus hijos Que en este momento Están buscando Cómo resolver Su día a día Y yo estoy segura Que mientras más mujeres Ocupemos Curules De poder Que no solamente Es por el ejercicio Del poder El reconocimiento De los derechos políticos Que no solamente Es el derecho a votar El derecho al sufragio Que en algún momento Hace sesenta o setenta años Conseguimos las mujeres En este país Juntos con los analfabetas Sino que también Es el hecho De que tenemos Que seguir promoviendo Dentro Cada quien Dentro de nuestros espacios Que este grupo De mujeres Que tiene la capacidad Que somos profesionales Que nos hemos encargado De realizar estudios Que nos hemos encargado De ir más allá Que nos hemos encargado De ir por todo el país Llevando algún mensaje Tengamos el espacio Que necesitamos Y que requerimos Yo sí Ya usted explicó Rectora Me encanta el hecho De que hayan tomado en cuenta El tema De que la modificación Debe ser suplida Por una mujer En el caso De que la postulante Haya sido una mujer La candidata Porque eso Es una observación Muy importante Que se dé Para que en el momento No se aproveche Estructuralmente El hecho De que se pueda Hacer el cambio Por un compañero De género masculino También Si puede Por favor Aunque vamos a tener En la mano El reglamento Y lo vamos a leer Si pudiera especificar Algún inciso O algún artículo En especial El cual nosotros Porque de aquí salimos Y nosotros vamos a empezar A hacer vocerías Todas Cuál De repente Es una especificación Muy particular Representativo De este reglamento Que nosotros Pudiéramos llevar De verdad Agradezco Y espero Que estos eventos Se vuelvan a repetir Porque esto Amplía Mucho más El espectro De las opiniones De las matrices De opiniones Que podamos generar Y yo también Creo en el reencuentro Y aquí veo Caras Y veo mujeres De todos los colores Políticos Y eso definitivamente A nosotros Como partido De acción democrática Nos da Un voto de esperanza Y crean Que nuestra organización Política No solamente Está de acuerdo Con la unión Con la paz Con el reencuentro De este país Sino que además También creemos Que en lo que podamos Aportar Sin distinción De colores políticos Aquí estamos Vean Que hay muchos Partidos Preocupados Por su representación Femenina Y creo que nos quedamos Cortos Y seguramente La invitación Si no hubiera sido De una Estuvieran lleno Completamente El edificio Del Consejo Nacional Electoral Muchísimas gracias Y buenos días El proceso De postulaciones Será realizado A partir del día 9 de agosto Ha dicho el Consejo Nacional Electoral Que no se admitirán Postulaciones Que no cumplan Con la paridad Buenos días Vengan todas Y todos Que felicidad De verdad De esta reunión Poder estar aquí Que importante El protagonismo De la mujer En Venezuela Mujeres Somos todas Mi nombre Perdón Es María Valentina Volkmar Represento A Voluntad Popular Y el mensaje Que quiero dar Aprovechando La situación Aquí en esta Reunión de mujeres Es que mujeres Somos todas Que no Que damos vida Que somos capaces De cambiar De transformar Debemos entender Que lo más importante Es ir unidas Nosotras desde Voluntad Popular Reconocemos El gran trabajo Que ha hecho Nuestro gobierno Por reconocer A la mujer En donde hay Un ministerio popular Que defiende A la mujer En donde Nosotras no somos Somos visualizadas Y protagonistas Y queremos También Que ustedes Sepan Que dentro De Voluntad Popular Tenemos La mujer Como protagonista Como líder Y que creemos Fundamentalmente Que la mujer Es la columna Vertebral De todo Proceso político Para formar Para cambiar Y transformar El país Muchas gracias Han dicho También las autoridades Del Consejo Nacional Electoral Que el día 2 de agosto Realizarán Una actividad Para informar A las organizaciones Con fines políticos Cómo se va a realizar Este procedimiento Buenas tardes Para todos Mi nombre es Natalia Moreira Represento Al partido El Cambio Dios les bendiga Estamos muy Muy agradecidos Con los rectores Tenemos una observación Leyendo el reglamento La presentación Entendiendo Que se habla De un principio De igualdad A la participación Nosotros respetamos Sin embargo Vemos con preocupación Que sea a nivel De sistemas Una limitante El hecho De yo posicionar Mis liderazgos Por género ¿Qué quiero decir? Ciertamente Sabemos que Las mujeres Venezolanas Somos capaces Emprendedoras Y tenemos Muchos dones Y talentos Con los cuales Posicionarnos Políticamente Pero no están Basados únicamente En el género Están basados En la formación Si ciertamente Políticamente Los espacios Eran ocupados Por caballeros Era por el acceso A la formación Y creo que No solamente A nivel de Como lo decía La compañera Del PSU No lo vamos a hacer Como una camisa De fuerzas A nivel de sistema Que yo tengo Que postular A una mujer O tengo que postular A un caballero Por un tema De género Y no por capacidades Porque cuando hablamos De representatividad Esta vinculada A la participación Quiere decir O inferimos Que por el hecho De yo postular Muchas candidatas Quiere O se puede inferir Que voy a tener Más representatividad Pero vemos Los resultados electorales Que no necesariamente Que yo postule Un 50% Me va a dar Como resultado Que yo tenga La representatividad Femenina En el mismo porcentaje ¿Ok? Entonces queremos Que Consideren El tema Que sale En la presentación Donde se habla De hacerlo De forma secuencial En cuanto a nosotros Si queremos Posicionar liderazgo Femenino Y yo tengo La posibilidad En un circuito O hacerlo Tener mi principal Y mi suplente Femenina Cuando yo hablo De un 50% Estoy limitando Y es una De las recomendaciones Que en el derecho Comparado Nos dice Que cuando Las reglamentos O legislaciones Ya no nos llevan A aumentar O incrementar La participación Sino que nos limita Como Lo que queremos Atajar Precisamente Con el tema 50-50 En cuanto a Cuando Llegue La posibilidad De que seamos Mayoría De las mujeres En representatividad Y en participación Esto sea una limitante De igual manera El tema De postulaciones Nos preocupa La parte Del 50-50 Y también Vimos en el Instructivo Que se hablaba De una parte De glosarios Donde aplican Unos términos Que no están Vinculados O sustentados Con ninguna Legislación Vigente En el país Se habla De igualdad De género Expresión De género Y el género Concebido Con una Con una Conceptualización Que no está Basada En ninguna Legislación Vuelvo y repito Nosotros Desde Y posteriormente Vemos que en el Reglamento Esa terminología De expresión De género Igualdad de género No está En el reglamento Cuando se habla De género En el En la propuesta Se dice Que es La autopercepción Que se habla De cómo Tú te percibes Entonces Nos preocupa Que sea Por género De que se trata Esa Esa ambigüedad Cuando tú te refieres A género En postulaciones Que hace la diferencia Entre sexo biológico Y género En el glosario Y que se están Utilizando Esas terminologías Pero cuando Leemos la propuesta Ninguno de esos Términos Que están en el Glosario Aparecen allí Entonces Quisiéramos Un aclaratorio En ese sentido Y a nivel De sistema Que se considere Que la paridad A largo plazo Puede ser una limitante En cuanto a que El hecho de que yo Tenga esa limitante En cuanto a las postulaciones No quiere decir que Al momento de ser Que se dé la elección Van a ser electas Las mujeres ¿Se entiende? Por otra parte En el tema De la De la De lo que hablaban Del patriarcado Sistema patriarcal Vuelvo y repito Nosotros consideramos Que no se trata Un tema De limitar La participación Se trata De un tema De capacidades Y que en la medida Que nosotros Formemos Políticamente A nuestras mujeres Se van a ir Posicionando Esos liderazgos Los liderazgos Tienen que ser Posicionados No solo Por el género Sino por las capacidades No queremos Muchas candidatas Queremos muchas Que sean electas Tenemos Podemos tener Una gran Postulación De mujeres Pero si no Posicionamos Esos liderazgos En el electorado No vamos a tener Como resultado Representatividad Femenina Gracias El Consejo Nacional Electoral Ha aprobado Una normativa Pero ha dicho Que también Es responsabilidad De las organizaciones Con fines políticos Dar cumplimiento Seguimos escuchando Parte de las intervenciones De las mujeres Que representan Las organizaciones Con fines políticos Bueno Buenas tardes Tengan todas y todos Mi nombre es Lesbimar Fernández Vengo en representación Del Partido Comunista De Venezuela En esta oportunidad Agradecer Por el espacio Donde Están todas y todos Aquí Este Entendiendo Cómo se va a trabajar En este proceso electoral De las elecciones El tema de la Paridad y la alternabilidad No queremos hacer énfasis Que en las elecciones De la Asamblea Nacional En su totalidad No se cumplió Con este principio Aquí la rectora Hablaba Que nosotros Los partidos Debemos garantizar Que se cumpla eso Pero ahí Hacemos una objeción Porque en el momento Que nosotros vamos Al sistema El sistema Permite Pero en otros En otros casos No permite Entonces Hugo Partidos Que en su generalidad Incribieron Principales hombres Y principales mujeres Entonces Se considera Que para todos Debe ser igual Entonces Debemos aquí Defender el derecho De la mujer En estos espacios Aquí en este espacio Nos encontramos Muchas mujeres También hay hombres Pero así como Pero así como han dicho Otros partidos No es solo El partido Que debe garantizar Que se cumpla Este principio Sino que se debe Garantizar también Desde el sistema Porque nosotros Desde los partidos Confiamos en el sistema Pero el sistema También nos debe Garantizar a nosotros Que se cumpla El tema de la paridad Y la alternabilidad Para cerrar Quiero decir Que no se puede avanzar En construir un mundo En un mundo Cuando no practicamos Los principios Y respetamos La esencia De la justicia Y la igualdad Muchas gracias Ha dicho también Ha dicho también El Consejo Nacional Electoral Que para el proceso De modificaciones Debe realizarse La sustitución Del mismo sexo Que la persona Que están sustituyendo Se presentó A la mesa De la unidad democrática Bueno Lo primero que quiero Hacer es agradecerle A todos Por haber venido Creo que en efecto Este tipo de actividades Son importantes Lo primero que voy a lamentar Es que bueno Que en el directorio Ahora del CNE No haya una paridad Como debería verla Porque bueno Creo que la rectora Sabe que por ahora Está solita Por ahí luchando Contra Contra todos estos hombres Esa es una de las cosas Que vamos a tener Que mejorar De ahora en adelante Pero lo que sí quería Era ver si existía La posibilidad De aclarar Con respecto a Primero si la alternabilidad También se va Se debe respetar En el 60-40 Sabemos que en el 50-50 Es muy fácil Respetarla No quiero decir Que nuestras organizaciones No quieran respetar El 50-50 Pero todas sabemos Que tenemos un trabajo Arduo Y cuesta arriba Para eso Entonces sí quisiera Que nos dijeran Si debe respetarse En ese caso Igualmente El reglamento Actual Publicado en la Gaceta 980 No coincide Con el Con el que se promulgó Para las elecciones Del 2020 Porque él hablaba Que el 60-40 Iba a ser Por vía de excepción En esta oportunidad Habrá de que En los casos De que no se pueda Que lograr el 50-50 Bueno Vamos al 60-40 Quería saber Si el CNE Si la institución Va a tener Alguna normativa O en otro instructivo Diferente Porque ya sé Que en el primero Lo busqué Y no lo vi Pues cuáles serán Esos casos Eso queda libre Albedrío De nuestras organizaciones O como es Ese tema Y Las postulaciones En aquellos casos Donde no se cumpla Con la paridad de género El reglamento Establece Que se tendrá Como no realizada La postulación Del candidato Esto sí es importante Porque esto es algo Que tampoco estaba En el reglamento Anterior En este reglamento Pero lo que quisiera Saber es Si el sistema Te va a rechazar Específicamente La postulación Del candidato O la candidata Porque también puede ser Que sea 65-35 Una mayoría de mujeres Te va a rechazar Ese candidato O esa candidata Con el que rompas Específicamente La paridad de género Yo coincido Con el resto De mis compañeras Que es importante Que si el sistema Te realiza La restricción Tratemos En la medida De lo posible Que la restricción Persista Incluso hasta el momento Del cambio En las postulaciones Que aparezcan O que no aparezcan En boletas Que ya sabemos Que es la última actividad En cuanto a las postulaciones Entonces creo que A los fines de Verdaderamente Velar por la representación Femenina Y por el derecho De las mujeres A participar Y a ser elegidas Pues el sistema Debe exactamente Preservarse O reservar Esta capacidad De rechazar Esas postulaciones Entonces esos serían Más o menos Los tres puntos Que necesitaría Que por favor Si es posible Pues me indicaran Gracias Buenas tardes A todas Y todos De verdad Es un placer Para mí Estar acá Estoy emocionada Por esta conquista De las mujeres Venezolanas Y agradecer Al Consejo Nacional Electoral La oportunidad De que las mujeres Venezolanas Tengamos Alternabilidad Y paridad Política Yo soy Gisela Tobar Soy Dirigente Del partido Patria para todos Y quería De verdad Este Que estemos Muy conscientes De la importancia Del cambio Que va a tener La democracia Venezolana Con la participación En los cuerpos Colegiados En los espacios De decisión De cada una De las mujeres Nuestro partido Patria para todos En este momento Está dirigido Por tres mujeres Tres mujeres Aguerridas Y desde hace Treinta y cinco años ¿Me puedo quitar esto? Gracias Desde hace Treinta y cinco años Pasó Cuando Argelia Alaya Fue la primera mujer Que dirigió Un partido Político Y hoy día Afortunadamente Y gracias A la militancia De las decisiones Políticas Nuestro partido Está dirigido Por tres mujeres Y vemos Como el impacto De la decisión De las mujeres De la participación Política De las mujeres Es fundamental Es verdad Lo que decía Nuestra rectora No es solamente Decir Que las mujeres Vayan a los puestos De elección popular Sino es De qué manera Nosotros garantizamos Que el liderazgo De las mujeres Permanezca En la democracia Venezolana Para las mujeres Del PPT Sentimos Que 50-50 Es un piso No es un techo Nosotras aspiramos Que a partir De allí Las mujeres Venezolanas Estemos en los espacios Donde se decide Donde se construye La patria Y es por eso Que es importante Vemos nuestras Hermanas de España Que tienen un partido Feminista Y vemos Como Esta decisión Trasciende En América Latina Cuando vemos Que las argentinas Defienden su ley De cuotas Y cuando vemos Que para ellas Es un gran triunfo Bueno, para nosotros Esto es un extraordinario triunfo Es un extraordinario avance ¿Por qué? Porque es Un gran paso Que honra Tantas mujeres Como Argelia Como Algunas que llegaban Al Congreso O que empezaron A hacer un espacio En las asambleas Para defender Las leyes Que hoy Estamos por la reforma La segunda reforma De la ley Sobre el derecho De las mujeres A una vida libre De violencia Esos son pasos Que han dado Nuestras mujeres Y hoy es un día De honra De verdad Desde el Partido Padre para Todos Feliz de estar acá Sabemos Que vamos a construir Unos espacios importantes Entre todas Y todos Muchísimas gracias Ha dicho El Consejo Nacional Electoral También que las postulaciones Deberán tener Una composición Paritaria y alterna De 50% Por cada sexo Ven ustedes El desarrollo De esta actividad Donde participan Las mujeres De las organizaciones Que se medirán En elecciones Como Marlena Reú Militante Del movimiento Electoral Del pueblo Para nosotros La paridad De género En este momento Histórico De Venezuela Y en el momento Histórico De las luchas De las mujeres Es lograr La igualdad En la participación En la participación Y representación En cargos De elección popular Y cargos Dentro del Ejecutivo Nacional En esa medida Entendemos Que no se trata De que este 50 y 50 Sea una limitante Porque cuando El liderazgo De las mujeres Supere ese 50% Entonces serán Los hombres Quienes pelearán La paridad de género Entonces Si estamos nosotros En la búsqueda De la igualdad Es la búsqueda De la igualdad Y la justicia Y la paridad de género Es la máxima representación En este momento A nivel internacional De la democracia En el marco De esos términos Cuando la compañera De Gladys Recaína Nos hablaba De que el Partido Socialista Unida de Venezuela Está en unas elecciones internas Cada una de las organizaciones Políticas En este momento Está en escogencia De sus candidatos Y candidatas Respetando La igualdad de género Que Esas elecciones Nos den a nosotros Como resultado Una mayor cantidad De representación masculina Una mayor cantidad De representación femenina No significa Que debamos romper La norma Y que al inscribir Nuestros candidatos Y candidatas Cualquiera de nosotros Vamos a tener En los resultados De nuestras elecciones internas Un ganador Y un segundo lugar Si la paridad de género Se rompe Pues esa persona Que está en el segundo lugar Subirá al primer lugar Si es mujer O si es hombre Para que respetemos Las normas Que nos está En este caso Dando el CNE Para que tengamos La garantía De la paridad de género En estas elecciones Para el 2021 Como decían Las otras compañeras No es menos cierto Que a la hora De las elecciones Podamos tener nosotros En diferentes estados Una representación Masculina Y una representación Femenina Y al arrojar Los resultados electorales Al día siguiente Del día 21 No tengamos paridad de género En la generalidad De los cargos Pero esa será La decisión Del electorado nacional Es distinto ¿Cómo podríamos nosotros En ese momento Decirle al electorado nacional Elegiste una mujer Para gobernadora Pero por paridad de género De acuerdo a los 24 estados Te lo vamos a mover acá Para que sea hombre Es muy complejo Eso si no lo vamos a lograr Pero si lo podemos lograr En cuanto a las postulaciones Que hagamos Los partidos políticos Muy buenas tardes a todos En esta actividad Hay representantes De cada una De las organizaciones Con fines políticos Que se medirán En las elecciones Del 21 de noviembre Buenas tardes Mi nombre es Eli Morales Vengo del partido Convergencia Para mi es un orgullo Estar acá Ya que el partido Convergencia Viene surgiendo de nuevo Desde la ceniza Y pues nosotros Estamos involucrando A todas las mujeres Ya que han dicho Por ahí Que somos un partido De mujeres Un partido feminista Cosa que lo estoy logrando Con el favor de Dios Voy en ese camino Y pues Tengo una pequeña duda En el caso De que no se puedan Postular hombres Sino mujeres ¿Cómo se haría En ese caso? Si nosotras No decidimos Postular ningún hombre Sino puras mujeres ¿Se podría O no se podría? O si por lo menos Queremos Seguir En el partido Obviamente Nosotras Vamos a ser las líderes En todas las comunidades Que es lo que Tenemos previsto Ahorita Para mí Para mí es un reto Ya que La persona que me está Apoyando es hombre Y él me está poniendo Al frente O sea Me está colocando Al frente De lo que es Convergencia Por la parte Feminista Tengo esa pequeña duda Por saber Si se puede O no se puede Hacer Gracias En este acto Se aborda el tema De la paridad de género Y la alternabilidad Ven ustedes El desarrollo De esta actividad Que se realiza En el auditorio Del Consejo Nacional Electoral Buenas tardes Felicito la invitación Y Un saludo De hermandad Para ustedes Y para mis hermanos Que están aquí presentes Para mis hermanas Les traigo también Un saludo cordial De mi coordinadora La coordinadora general Que es la diputada Noelia Pocaterra Es la coordinadora Del CONIBE Nosotros La organización Que hemos hecho historia Que somos Los que hicimos historia En 1999 Para que Luchar por estos derechos Que tenemos Y lo hicimos Por medio de una mujer Que es Noelia Pocaterra Entonces Ella En un momento Histórico De hombres Fue ella Quien abanderó Nuestra lucha De pueblos indígenas No es una lucha Cualquiera Es una lucha De pueblos Una lucha histórica Donde nosotros Donde nosotros No existíamos Existimos Gracias a que Seguimos En el camino Que fue nuestro presidente Hugo Rafael Chávez Fría Y que Se puso en nuestros zapatos Para esta lucha Desde entonces De parte de ustedes Porque esta lucha No es para menos Esta lucha Esta lucha es de nosotros Esta lucha Se hizo con las uñas Cuando nadie apostaba Por unos derechos De los pueblos indígenas Hoy por hoy Seguimos en la lucha Aplaudimos Matrilineal Matrilineal Y que las autoridades indígenas También deben adaptarse A esta normativa De paridad De género Buenos días Bueno Felicito Este acto Tanto a Tania A los rectores Recordando mucho A Tibisay Lucena Porque yo Representaba Al Frente Nacional De Mujeres La cual fue expulsada Por participar En las elecciones Pero quiero reconocer Que ese frente Se sentó Con las mujeres Oficialistas Y Durante años Han llevado Esta lucha Y quiero recordarla Como María León María del Mar De Lovera Isabelita Carmona Eli Joedas Sonia Pacheco Adicia Castillo Lili Albelo Sonia Gambati Las cuales Tenemos un proyecto Un anteproyecto Sobre Paridad Una ley Que entregamos A Tibisay Bueno No te me escondas Carmen Porque ella es parte También de ese proyecto Ella Es una también De las fundadoras Del Frente Nacional De Mujeres Bueno En su mayoría Mujeres Que decidieron No participar Lamentablemente Y uno es un alacrán Ahorita en este momento Pues aparte De que se ve El patriarcado Porque los movimientos De mujeres No deberían caer en eso En descalificarnos Entre nosotras He sido concejal Diputada dos veces Actualmente diputada Suplente Candidata alcalde Y ha sido por esa lucha Constante De trabajo político Porque es un trabajo De abajo hacia arriba Que llevamos las mujeres De calle De parroquia Y no los hemos ganado Con ese esfuerzo En primaria Porque las mujeres Si nos mandan en primaria Ganamos en primaria Pero Esa lucha No queda ahí Nosotros estamos luchando Que entre Esa ley De participación Y paridad Que nos ayudó mucho En su redacción También Tivisay Que le debemos Esa No hemos encontrado Las mujeres Sin color político Sino con esa lucha Constante de años Presidí el instituto De la mujer Aquí en Caracas Y mi ordenanza Me la ayudaron A hacer esas mujeres Y yo creo que Eso nos unifica A todas las mujeres Y la paz Ese revanchismo Que existe hasta ahora Tenemos que acabarlo Y ser las mujeres el ejemplo Porque yo lamento Que hay mujeres Que encabezan Ese odio Ese revanchismo Que existe ahorita Y creo que las que estamos aquí Que dimos el paso Y seguimos Sabiendo que las transformaciones Políticas Se da participando Con el voto Y la participación No puede ser Que se aparten De ese camino Y llamarlas A que entren En esta misma lucha Porque solamente Con los cambios Votando y participando Es que se la dan los cambios Y hay que gobernar Para todos por igual No luchar Porque nuestro país Lo destruyan Países extranjeros Que nos mandan a invadir Que nos mandan a sancionar Y que muchos se ponen En ese lado De verdad que lo lamento Creo que estas mujeres Que estamos aquí Vamos a dar la pelea Que Venezuela salga adelante En sana paz Y de verdad Tania Te felicito Que continúes Ese trabajo de TVSci Porque sé que Estas son unas mujeres Que han luchado Por la participación Independientemente Que ahorita Unas somos opositoras Otras son oficialistas Pero nos une La paz Ser madre Y esa lucha La vamos a seguir llevando Conjuntamente Mujeres En posición Conjuntamente Con las mujeres Que están ahorita Conduciendo Estos roles Es tan importantes Que les deseamos éxito Porque todas queremos Paz Y un cambio Y una transformación Para nuestro país Muchas gracias Por esos avances Acaban de escuchar Ustedes las intervenciones Que han realizado Las mujeres En esta actividad De paridad de género Y alternabilidad Vamos a escuchar Palabras del rector Alexis Corredor Y permiso Para quitarme El tapabocas Presidente Compañera Rectora Tania Les habla Alexis Corredor Pérez Soy uno de los Rectores principales Junto con Nuestro cuerpo Colegiado Como lo insistió Mucho Tania Discutimos Debatimos Y evaluamos El planteamiento De la paridad Y debo decir Que es un tremendo éxito Tania Presidente La realización De esta reunión Y es un Y es un tremendo éxito La concurrencia De ustedes De verdad Que el auditorio Poco a poco Se nos ha ido Quedando pequeño Y eso implica Para nosotros Más compromiso Como cuerpo Colegiado Para los cinco Rectores principales Para los tres Colegas suplentes Entre los cuales Está el colega Leonel Parica No sé si Entró Conrado Creo que no Pero es para nosotros Mayor compromiso La participación De ustedes Bien Porque cuando Nosotros nos planteamos Dentro de El Consejo Nacional Electoral Bajo la rectoría Del presidente Pedro Calzadilla Pérez De alguna manera Que el CNE Que el Consejo Nacional Electoral Tuviese una Política De Contactar A la sociedad A los distintos Actores Políticos Y sociales Nos impusimos Un reto Con los Colegas Trabajadores Y trabajadoras De los medios De comunicación Hemos venido Avanzando En una mayor Relación Para dar Mayor información De este proceso Tan importante Que estamos Desarrollando En los distintos En los tres Organismos Subordinados Que tenemos En el Consejo Nacional Electoral El que preside La colega Rectora Tania D'Amelio Que es la Junta Electoral Nacional Que debatió Este punto Indudablemente Tanto El colega Roberto Picón El colega Carlos Quintero Y la colega Tania D'Amelio Enrique Márquez Dieron el debate Sobre este punto El debate Dieron este Este punto Y de alguna manera Seguramente En algunos partidos Había Eh Inquietud Frente al planteamiento Que podía hacerse Y cuando se llevó A la directiva Y Se compartió En las otras dos Los otros dos organismos Bien Subordinados De alguna manera Fue Un Una invitación Para nosotros A aportarle al país Un elemento más Para garantizar La mayor participación No solamente De la mujer Sino de toda la población En el evento electoral Del veintiduno De noviembre Y cuando Hemos venido avanzando En las reuniones Con los medios De comunicación Luego nos reunimos Con los Actores Políticos Los responsables Digamos Electorales Bien Bien Ustedes Mujeres Superan La participación Que hubo ese día Y ese día Hubo bastante Participación Bien Pero eso Nos dice a nosotros Y a nosotras Bien Que de alguna manera Estamos Interpretando Una inquietud De parte de ustedes Y del pueblo Venezolano Bien Y nosotros Acabamos de terminar Una jornada especial Del registro electoral El día quince de julio Informamos al país Lo que había ocurrido En esos cuarenta y cinco días Y la próxima semana Vamos a tener eventos De auditoría Tenemos eventos Donde se está supervisando Ese Ese reglamento preliminar Y el día tres de agosto Vamos a tener aquí La participación también De los Actores políticos Y es importante La presencia de ustedes Es importante La presencia de ustedes Nosotros Nos hemos propuesto Tener La cantidad De Hombres Mujeres Nuevos Incritos E inscritas Nos hemos planteado Desde la Comisión De Registro electoral Civil Y registro civil Queremos tener Cuantas mujeres Y cuantos hombres Actualizaron Sus datos Y cuantas mujeres Y cuantos hombres También Por supuesto Hicieron sus cambios De centro de votación Porque eso es un elemento Aditivo A esto que estamos aquí Nosotros Visualizando Estamos muy contentos Estamos muy contentos Y contentos Y contentas Porque de alguna manera Estamos viendo Cristalizado Un sueño Una vehemencia Que la Colega Rectora Tania De Amelio De Amelio Perdón Ha venido Ha venido haciendo Y que incluso Está empatada Disculpen la expresión Con algo que nosotros Aprobamos hace unos días Que tiene que ver Con el reconocimiento Que le hacemos nosotros Como Consejo Nacional Electoral A las personas Con discapacidad Que nuestro presidente Lo difundió Lo explicó Lo explicó También nuestra rectora Y eso también Entra en parte O como parte De este cronograma Electoral Que nosotros Estamos desarrollando Medemente Con mucha Actividad Y que sobre todo Tienen Un protagonista Fundamental Que son Los trabajadores Y las trabajadoras Que nosotros tenemos Acá en el Consejo Nacional Electoral En mi caso Particular La Comisión De Registro Electoral Y Civil Quien dirige La Oficina Nacional De Registro Electoral Es la ingeniero O ingeniera Amelia Alter Una mujer Con una calidad Y una mística Extraordinaria Que es una De las responsables Fundamental De esta primera Parte del proceso De tal manera Que siéntanse ustedes Mujeres Prácticamente En familia Bien Independientemente De las diferencias Que se pueda ver Mucho más allá De eso Tal como lo insistió Tania Y seguramente Nuestro presidente Lo va a decir En el momento En que nosotros Abordamos este tema En el directorio Lo asumimos Con unanimidad Consenso Y convicción De que esta decisión Por supuesto Iba a tener Un respaldo Absolutamente Extraordinario Como el que estamos Viendo el día de hoy Buenas tardes En este momento Se va a desarrollar La actividad Lo que es La respuesta De cada una De las preguntas Que han hecho Las mujeres De los partidos Políticos Bueno Contenta De escucharla Habrán otros Momentos Para seguir Compartiendo Seguramente Que va a ser así Un poco Han estado allí Varias Varias preguntas Vamos a tratar De manera general Responder Esas preguntas Que hicieron Creo que es importante Lo que había mencionado Que en la página Del Consejo Nacional Electoral En la página Del Consejo Nacional Electoral Está publicado El instructivo Sobre las postulaciones Paritarias Y alterna De ambos Hechos Para las elecciones Regionales Y municipales E igualmente El reglamento Le Indico eso Porque bueno Es importante Ahorita con todos Estos medios Este Electrónicos Pues Lo podemos Allí De fácil Acceso Igualmente Bueno Quiero decir Que todos aquellos Reglamentos Que se han venido Aprobando Manuales Planillas Para el tema De postulaciones Y eso Todo eso Se encuentra En la página Del Consejo Nacional Electoral Que creo que Eso es importante Que nosotros A veces Podamos difundir Eso La gente dice Pero no sé Este Dónde Dónde están Esas normas Dónde está Esos reglamentos Entonces Creo que es importante Que digamos Exactamente Que están publicadas En la página Del Consejo Nacional Electoral Todas aquellas Normas Yo quiero Este Un poco Expresar Nosotros Colocamos En ese Instructivo Incluso Unos ejemplos Unos ejemplos Como Como este Cuando hablamos De la fórmula Para postular Los cargos listas Estamos hablando Que la paridad Y la alternabilidad Van a ser Nominales Y listas No estamos hablando Solamente nominales Lo que si hacemos Nosotros Es distinguir Que solamente Van a ser En los cuerpos Colegiados Cámara Municipal Y Consejo Legislativo No se va a aplicar Paridad En las elecciones De alcaldes Y alcaldesas Y gobernadores Y gobernadoras Perfecto Creo que eso es importante Que nosotros Nos vayamos Claro De este lugar Con eso Ejemplo Colocamos Un ejemplo En la forma De postular En lista Colocamos Dos opciones Colocamos Dos escenarios Si en lista Tu colocas Primero femenino Después masculino Después femenino Masculino Femenino Y masculino La otra opción Es Que Si no postulas Primero femenino Postulas Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Y femenino Esa es Un escenario Perfecto Entonces decir Si comienzas a postular Por femenina Comienza entonces Este La cadena consecutiva Del hombre Mujer ¿No? Estamos Estamos claro allí ¿Cómo iniciamos? Correcto ¿No? Sí Por eso Aquí están un poco Los escenarios Este En términos Generales Para que Y por eso Es que los invito A verlo un poco La Este Bajen el instructivo Para que Que lo Lo puedan ir También Analizando un poco Tenemos un ejemplo Por ejemplo La forma La forma de postular De los cargos Nominales Por circuncripciones Como lo acaba De indicar La compañera Hay unas circuncripciones Que son Uninominales En las Uninominales Ejemplo Ponemos el primer Escenario Si tu Principal Colocas Femenino El suplente Es masculino O viceversa Si postulas Entonces Masculino Que es el segundo Escenario La suplente Tiene que ser Femenino Perfecto Esa es La uninominal Por circuncripción Tenemos circuncripciones Este Plurinominales En las Plurinominales Tenemos entonces También Dos escenarios En un escenario Es ejemplo Pudiéramos hacer Una postulación Así Femenino Masculino Femenino Principal Masculino Suplente Masculino Principal Y femenino Suplente Ahí estamos Cumpliendo Con el 50% La otra El otro Escenario Es que si nosotros Colocamos Masculino Principal Entonces Tendríamos que Postular El femenino Suplente También Colocaríamos Un femenino Principal Y un masculino Suplente Es decir El inverso De la primera El primer Escenario Siempre Cumpliendo Ahí Allí Podemos Cumplir Nosotros Con el 50% Cuando la compañera Hace referencia Del 40-60 Es con respecto Al tema De los cargos Que es imposible Que quede 50-50 Por la cantidad De cargos A elegir Por eso Es que se coloca La otra banda Del 40-60 O 60-40 O 60-40 Correcto Ejemplo Tenemos El ejemplo De Plurinominales De tres pares Tenemos Un escenario Donde Si Se postula En principio El femenino Principal Tenemos Que el masculino Debe ser Suplente Seguimos Nosotros El masculino Principal Femenino Suplente Femenino Principal Y masculino Suplente Cuando ustedes Ven así O a la inversa Ustedes aquí Pueden ver Que se cumple El 50% Aquí estamos Cumpliendo Nosotros Una Con lo que es La paridad Y la alternabilidad Se cumple Una vez Que termina El proceso De postulación El sistema Te va a ir Indicando Si tú Estás Cumpliendo Con Esta paridad Perfecto En la medida Que los postulantes Recordemos Como hacemos En estos momentos Están en la fase De la presentación Del autorizado Para postular El autorizado Para postular Va a tener Diariamente Su pantalla A medida Que van cargando Sus candidatos O candidatas Allí Se les va Colocando Una barra Donde les va A ir Indicando Si están Cumpliendo O no Con la barra De paridad Perfecto Entonces Allí no habría Ningún tipo De problema Porque si hay Una alerta Te levanta Una alerta Que no estás Cumpliendo Con la paridad Inmediatamente Tú tienes Que revisar En tu sistema Haciendo Una postulación Es decir Allí no va a haber Ningún tipo De problema ¿Por qué? Porque no te va A permitir Postular Igualmente Lo que yo acabo Lo que dijimos Al principio Igualmente Es en la modificación Si tú tienes Un principal Mujer Cuando hagas Cuando hagas La modificación Tiene que ser Por mujer Porque si no El sistema No te lo va a permitir Y te va a levantar La alarma Que no se está Cumpliendo Con el proceso De modificación Tal cual Estuvo Aprobada Por el Consejo Nacional Electoral Ejemplo Aquí un poco Para poner Otro ejemplo El prulino Nominal De cuatro pares El anterior Era el de tres Y cuando estamos Hablando del Plurinominal De cuatro pares Que igualmente Si tú comienzas Por el masculino Principal Tú puedes colocar El femenino Suplente Después vuelve Y colocas El femenino Principal Es decir Es la variación De la postulación Siempre y cuando Cumplas Con ese 50% ¿No? Entonces Yo creo que eso es importante De tal manera Que a veces decimos Bueno Pero es que nos amarra El sistema Bueno Hay que cumplir Un poco Ciertamente Con Este El 50% Y la manera De garantizar Eso Es El proceso A través del sistema Automatizado Que en una oportunidad En las elecciones De concejales Pasados Yo quiero colocarlo Aquí Nosotros tuvimos Una experiencia Para concejales Las cuales Se pudieron cumplir A cabalidad Entonces Yo creo que Este nuevo ejercicio También es importante Que nosotros Pudiéramos seguir Preservando De ese esfuerzo Que se hizo En las elecciones De concejales En las elecciones Concejales Pasadas Con respecto A algunos de los temas Los términos Aquí estamos hablando Hombre Y mujer Es decir Estamos hablando De paridad La inscripción De hombres Y mujeres No estamos colocando Otro Otro término Aquí Que no esté ajustado A la constitución De la República Bolivariana De Venezuela Y eso es lo que Nosotros vamos a cumplir Seguidamente Palabras de cierre A cargo Del ciudadano Pedro Calzadilla Presidente Del Consejo Nacional Electoral Bueno Gracias Pongo de pie Porque Aquí Hablaron de pie Todo el mundo Me salgo De la prisión De la silla Gracias A todas De verdad Muy agradecido Que estén aquí En esta Su casa La sede Del Poder Electoral De la República Bolivariana De Venezuela Del Consejo Nacional Electoral Casa De la política De los partidos Políticos De ustedes Por lo tanto Aquí se Aquí está Digamos Uno de los espacios Estelares De la República Donde Se hace bueno Y se hace posible La voluntad popular Que se exprese Que se materialice Que se pueda Pueda ser tangible Y tenga consecuencias En la vida colectiva De resto La voluntad popular No tiene un espacio Son las elecciones Fundamentalísimas Para la vida colectiva Y justamente Ese es El campo Que nos trae Estamos en En el debate De que entendemos Como República Y que nos jugamos Con ella En esta En este tiempo De inicio Del siglo XXI Donde una de las principales La humanidad Sigue luchando Para eliminar Todo tipo De Suprimir Todo tipo De injusticia Exclusiones Desigualdades Desigualdades En todas partes De la humanidad En algunas partes Va más lento Va más Acelerado Esos cambios La humanidad Ha tenido que Los pueblos Han tenido Que luchar Para conquistar Lo que han conquistado Lo que se ha conquistado Hace 200 años Que parece mucho Pero es nada Hace 200 años Uno no Uno cuando ve la historia Se aterra De lo que había Y comienza a valorar Lo que se ha conquistado Aunque todavía No falte mucho Y uno de los temas Fundamentales Ha sido Erradicar Ir erradicando Avanzar En la erradicación De La cultura Lo llamó La diputada Gladys Requena Erradicar La cultura Del patriarcado Una cultura Que se expresa En distintos ámbitos Y en la política De manera dramática Porque alrededor De la política Está el poder Y entonces Es justamente En esos espacios Donde se atrinchera Para preservarse Para conservar Las cuotas de poder Por eso Que para transformarlo No basta Dejar que la Que la vida Transcurra Y que vaya Modificándose Poco a poco Hay que forzar La transformación Porque la cultura Cuando hablamos De cultura En términos amplios Es decir El conjunto De valores De sistemas De valores De ideas Que reproducimos A veces Por la mayor parte De las veces De manera inconsciente Nadie hoy Se dice O muy pocos Podrán decirse Machistas Y enorgullecerse Sin embargo Lo son O lo somos Y se practica Va a una Al fondo De una De una Un arraigo Cultural Terrible Por eso La batalla Es en todos Los frentes Y la batalla Es sin ceses No debe tener Pausa Ustedes lo saben El consejo Nacional Electoral Aquí se ha hecho El reconocimiento Debido A Lo que se ha hecho Durante estas últimas Décadas En esta materia Y obviamente No hago más Que sumar Y celebrar Lo hecho Por el consejo Nacional Electoral Por la rectora Y presidenta Expresidenta De esta institución Tivisay Lucena En esta materia Nosotros estamos hoy Haciendo una reunión Muy importante Una más Que compromete Al consejo Nacional Electoral A cumplir Una obligación No es ninguna Dádiva No es ninguna Concesión No puede ser Motivo De celebración De que nosotros Hayamos hecho Y tomado Estas decisiones Hayamos aprobado Este instructivo Y hayamos hecho Esta resolución No, es el cumplimiento De una obligación Que está pautada En nuestras leyes En nuestra constitución Es Una Obligación Ahora Bien lo han dicho Quienes me han antecedido Muchas de ustedes Empezando por la rectora Tania Amelio A quien le agradezco Su extraordinaria intervención Esto de El avance De esta De esta idea Y la La posibilidad De que esto ocurra bien Y que se realice Está En las manos De la sociedad Toda Ni siquiera Solo De los partidos Políticos Porque si lográramos Entre el consejo Nacional Electoral Y ustedes Los partidos Políticos Sobre todo Las militantes De la causa De la mujer La causa feminista Y de la Si lográramos Que esa equidad Llegara A las postulaciones Si lo lográramos Que esté aquí En este instructivo Es apenas Es apenas Es apenas El desafío No sabemos Si después Los electores Y las electoras Van a decidir Alguien lo decía No Van a decidir Si van a votar O no Por una mujer O por un hombre Si van a preferir No está Solo Ni siquiera En las manos De esta institución De las organizaciones Políticas Al postular Pero al menos Quienes estamos aquí Nos toca garantizar Que eso ocurra No depende Solo De este Consejo Nacional Electoral Y yo allí La aclamo Porque Nos acompañen A hacer posible Esto Sabemos Que después Vienen las presiones Políticas Ustedes lo saben Porque son Miembros Y miembros De organizaciones Políticas Y Luego viene Entonces El ámbito De la realidad Que tenemos Que nosotros Forzar A que cambie No ha sido Fácil Todo esto Antes de venir Nos reunimos Brevemente Tania D'Amelio Y yo En mi despacho Y revisamos Un poco De donde viene Todo esto Porque a veces Hay que tener Mucha claridad Porque a veces Pudiéramos Con el tareís Y el presentismo Olvidar Lo que esto Ha significado Así como No nos han dado Y no nos han obsequiado Nada Como pueblo De manera diferente Que otros pueblos Quizás Que le ha sido Más fácil La independencia Por ejemplo La independencia Nos costó Cerca de la mitad De la población Apenas Lograr La independencia Política Que era una idea Justa Indiscutible Hubo que Ganarla Hubo que Lucharla Y aun así La independencia Es un desafío Todavía La independencia Es una tarea Que estamos Construyendo Son como Las grandes tareas Que los pueblos Tienen A lo largo De su historia Que los realizan No en un instante Sino a través De las luchas En el tiempo Pero Cada tiempo A cada generación Le toca Cumplir Y dar un paso Y a nosotros Nos está tocando Este que estamos dando Es lo que Es históricamente Posible Es Lo que nosotros Podemos realizar Si nos acordamos Si nos Concertamos Para lograrlo Nosotros Estábamos revisando Se lo voy a leer Para que Y hacerle un comentario Ley de elecciones De 1945 Tiempo Del general Medinangarito Ley de elecciones Del año 45 El artículo 2 Los Venezolanos Varones Mayones De 21 años Que sepan leer Escribir Y que no estén Sujetos A interdición Y a condena penal Que envuelva La inhabilitación Política Son actos Para elegir Y ser elegidos Sin más Restricciones Que las establecidas En la constitución Varones Mayores De 21 años Que sepan leer Y escribir Ahí había Un universo En ese texto Que luce así Muy constitucional ¿No? Muy legal Una marea De restricciones Y de exclusiones Brutal Ahora Sin embargo Esta ley Fue un pasito Adelante Porque después Dice En la parte final Las mujeres Venezolanas Que reúnan Las condiciones Que se requieren En la disposición Anterior Es decir Que sepan leer Y escribir Etcétera Gozan Del derecho Del sufragio Activo Y pasivo Para la formación De los consejos Municipales Lo traigo Porque además Vamos a elegir Ahorita Consejos Municipales Así empezó Eso fue lo primero Para llegar a 1945 Habían pasado 140 años 130 años De la independencia Que se luchó Por justicia Igualdad Etcétera Toda la cosa Para llegar aquí No fue Esto no fue Una edad viva En el año En el año 44 Un año antes Estaban las mujeres En la calle Aquí las nombraron Algunas Algunas de ustedes Las nombró Y le hizo tributo Argelia Laya Mere Clemente Travier Etcétera Las Que lucharon Contra Gómez Las que tuvieron En el siglo XIX Es Una lucha Constante Perseverante Y Esa lucha Le ha ido arrancando Al poder Oligárquico En un momento Derecho Derecho Estas elecciones Municipales Que efectivamente Le dieron Participación A la mujer No siempre Para ellos En estas elecciones Las mujeres No pudieron ejercer Plenamente Este derecho Por la cultura Los hombres No las dejaban salir A ir a votar O eran malvistas A pesar de que Estaba aprobado Solo una Élite O una vanguardia Vamos a llamarla No élite Una vanguardia Ejerció ese derecho Y grupos Politizados Que movilizaron ¿Por qué? Por la cultura La opresión Que funciona De manera inconsciente Bueno Después En el año 46 Se amplió Este derecho Y allí Sin distinciones De sexo Se permitió Entonces Participar En lo que fue En la Asamblea Constituyente Del año 46 Para las elecciones Son elegibles Para representantes De la Asamblea Nacional Constituyente Los venezolanos Mayores de 21 años Sin distinción De sexo Todavía quedaba La de leer Y escribir Que sepan Leer Y escribir Que no era poca cosa En ese momento Un índice De analfabetismo Muy grande Y que no estén Comprometidos Etcétera 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 Eso Dio Después Finalmente El salto Eso fue El año Siguiente Cuando se elige La Asamblea Constituyente Que aprueba La constitución Que Del año 47 En el estatuto Electoral Ya del año 47 Entonces Las Son electores Todos los Venezolanos Hombres y mujeres Mayores de 18 años Sujetos No sujetos Por sentencia Con firme Intervención Civil Y condena Penal Que lleven Consigo Una habilitación Política Se acabó La restricción De saber Leer Y escribir Se había dado Otro paso Es así La historia Es Todo esto Lleva detrás Esfuerzos Lucha Combate Esfuerzo Trabajo Conciencia Y es lo que Nos toca A nosotros Hoy Librar En el año 98 Quedó establecido Por cierto En el Estatuto Electoral O en el Reglamento Electoral La La paridad O la La participación Del 30% En las postulaciones En las elecciones En el año 98 Había ya Hay un Un indicio De que la cosa Iba Este Por buen Camino Y también Por su Ah Correcto La ley Orgánica Del sufragio Y participación Política En el año 98 Establecía 30% Quiero decir Que Lo que quiero Decir Es que No debemos Ni bajar La guardia Ni desesperar Esta lucha Ustedes lo saben Porque la La protagonizan Es De un esfuerzo Constante Permanente Que nos toca Sostener Nosotros Del consejo Nacional Electoral No tengan La menor duda Haremos Nuestra tarea La vamos a hacer La vamos a cumplir Aunque no haya paridad Aunque haya Desequilibrio De género Ahora Porque antes Era al revés ¿No? Hubo momentos En que fue Exactamente Ahora ¿Verdad Alexis? Tania No está sola Está con nosotros Así que Bueno Nada Reiterarles eso Agradecer Agradecerles Las intervenciones Yo quería La diputada Requena Hizo una Intervención Y soltó Una Soltó una idea Yo quiero tomarla Y por eso Son buenas Estas reuniones Ella planteaba Que podía haber Una iniciativa Legislativa En este sentido Para reforzar Lo que está Aquí está ocurriendo Sabemos que Las leyes Si no las Si no las hacemos Si la sociedad No las hace cumplir No sirven de nada Estas leyes Muchas de estas No Que leí No se pudieron Hacer Materializar Pero ahí hay una propuesta Y creo que Como Consejo Nacional Electoral Nosotros pudiéramos Promover O sea Poner Tomar la iniciativa De Abrir un debate Para ver si es viable Posible Que nosotros Podamos Llevar una iniciativa Legislativa A la Asamblea Nacional Que le dé Sea Reformando la ley Orgánica De procesos electorales O incluyéndole Algunos elementos ¿Ah? O una ley especial Que era lo que tú Sugerías ¿No? Correcto Entonces yo Me atrevo A Anunciar aquí O a proponerles Que desde el Consejo Nacional Electoral Instalemos una Mesa de trabajo Estudiemos Las alternativas A la adopción Y abramos un debate Y como Como ente Con el respaldo De las organizaciones Políticas Que están aquí Presentes Podamos tomar Una iniciativa Que nos permita Dar un paso Adelante Y fortalecer Las cosas Que de alguna manera Están pendientes En la agenda En esta agenda Tan importante Del país Muchísimas gracias A todos y a todas Y les agradezco Su presencia Acá vamos a escuchar Para la Presidenta El Consejo Nacional Electoral Donde se ha hablado De la paridad De género Y la alternabilidad Ha informado El Consejo Nacional Electoral Que para las postulaciones Que iniciarán El día 9 de agosto Las organizaciones Con fines políticos Deben presentar Un 50% De paridad Por cada sexo Es la información Que nosotros podemos Aportar esta hora Y con ella Retornamos el contacto De la paridad De la paridad De la paridad De la paridad Gracias.